Y seguimos tomando el algo y por supuesto hoy tendríamos que tener un tema que a nosotros nos encanta y es la moda. Así es. Y tenemos aquí a un crack, a la persona que se ganó el proyecto de Épica en Colombia Moda. ¿Te acordás cómo pasamos de rico en Colombia Moda? Claro que sí, pasamos muy chévere. Yo particularmente aprendí mucho que me considero un ignorante del tema de la moda, pero aprendí demasiado de todos los temas sostenibles, de las tendencias. Yo creo que para el siguiente Colombia Moda va a estar un poquito más ducha. Sí, el otro año va a estar más desmojo. La voy a sacar del estadio, la voy a sacar del estadio. Y lo bueno es que en Inex Moda y pues Colombia Moda como tal, lanzaron un proyecto que se llama Épica para dar a conocer los nuevos empresarios de la industria de la moda, las nuevas marcas, esas nuevas caras que tienen mucho talento en la ciudad. Y por eso hoy nos está acompañando Santiago Espinal, es el fundador de Flow Medellín. Santiago, bienvenido. Y es el ganador, es el ganador de ese tema. El ganador rotundo. Conta eso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que ganarse eso? Contanos todo. No, pues fue una experiencia maravillosa porque es un montón de marcas que sueñan con tener una pasarela en Colombia Moda, que es una de las plataformas más grandes de Latinoamérica y nos tocó a nosotros. Es como un mes de trabajo pasando por muchos pasos. Entonces se postulan unas mil personas, de mil personas quedan 40 y en los 40 escogen el ganador de la pasarela. Entonces es un proceso largo. Pero ¿y entonces qué? ¿Eso le pone un ego ahí como arribita a uno ahí o qué? ¿Termino creyéndose el cuento completamente o no? Pues no cuestión de ego, pero sí es algo importante. Ego bueno, no, no, estaba hablando del ego bueno, no el ego de mirarlo todo el mundo así por encima, sino como, hey, vení, me gané una cosa entre mil, no sé cuántos, tremendo. Sí, súper bueno. Es una oportunidad muy grande que tiene la alcaldía de Medellín con Inex Moda, se unen para darle la oportunidad a nuevos empresarios. Santiago, contanos un poquito de tu trayectoria profesional. ¿En qué momento decidiste dedicarte a la industria de la moda? Es muy loco porque yo soy publicista de profesión, pero siempre me apasionó la moda. Entonces tenía con mis clases de publicidad una revista de moda y gracias a la revista llegué a 36 grados, que es una compañía audiovisual. La compañía productora que hace videos de cantantes. De Maluma y de una cantidad de gente. Entonces allí conocí muchos cantantes y los cantantes tenían como la necesidad de tener ropa personalizada y que tuviera el concepto del artista, el concepto del video. Y de esta forma llegamos a conceptualizar para hacer vestuario. No, pero contanos más chismes. Entonces vos hiciste el vestuario de quienes, por ejemplo, o sea... Chismoso. Pues yo hice Mágica de J Balvin, que fue una producción gigante. La que es como si fuera la película... Mad Max. Mad Max. ¿Vos hiciste eso? Sí. Un crack, tremendo, tremendo. Hicimos esa, hicimos varios con Maluma, Farina, Chino y Nacho, nacional e internacional. Pero yo quiero volverme a Mágica porque a mí ese video yo creo que rompió todos los esquemas, una cosa que parecía realmente a la película Mad Max con Charlize Theron, la de hace poquito. ¿Vos cómo te inspiraste para hacer eso? ¿Viste esas películas? ¿Eso se te puso de acuerdo? ¿Vos propusiste todo? Fue como un asunto posapocalíptico y se terminó pareciendo a Mad Max por el director de arte. Ah, ok. Pero era como cuatro tribus, entonces era Anita, J Balvin, Jeon, que eran los tres cantantes. Entonces cada uno tenía una tribu, era súper hollywoodense, la verdad. Fue una producción muy grande. Pero en ese entonces te dedicabas a hacer el vestuario para cantantes. El vestuario. ¿En qué momento dijiste voy a sacar mi marca propia? En el momento que no habían opciones para vestir de manera especial a los cantantes. O sea, Medellín está lleno de marcas, pero marcas muy comerciales, porque de algo vivimos, ¿cierto? Pero es una forma de ser disruptivos y lograr hacer algo diferenciador y con el concepto propio del cantante. Además lo hacemos a medida. Ah, ok. Santi, ¿qué cambio en vos luego de haberte ganado todo esto de Jessica? Es decir, vos eras uno, pero después de uno ganar algo y tener un logro tan importante en la vida, uno como que cambia, como que se moldea, como que aprende otras cosas. ¿Qué cambio del Santiago antes al Santiago de ahora? No, pues hemos aprendido, porque además Épica nos regala todo un espacio de conocimiento y hemos tenido la oportunidad de tener clases de internalización. Sí, internalización. O internalización o internacionalización. Ah, internacionalización. ¿Qué es? Internacionalización. Es que es difícil, es difícil. Otra vez, ya la otra vez. Internacionalización. Internalización debe ser otra cosa. Sí. Es otra cosa. Algo interno, un trabajo interno. Y yo sí, internalización. Y a la vez que sí, sí, buenísimo, la internalización me parece importantísima. Bueno, aprendimos a exportar. Oíste, pero, ah, es eso, internacionalización. Internacionalización. Internacionalización es enseñarle que a lo que vamos a hacer aquí lo puedes vender afuera. ¿Cómo son las normas de cada país para entrar en cada mercado? Porque cuando tenemos una marca... O sea, negocios internacionales prácticamente, hiciste la carrera ahí. Exactamente. Cuando tenemos una marca, pensamos que solamente es hacer un logo y esperar a que se venda. Sí. Pero realmente es un proceso bien largo de números, de tener en cuenta mil cosas. Y cuando somos emprendedores no tenemos en cuenta esos procesos. Esos procesos los estamos aprendiendo en Épica. ¿Dónde te soñas ver tu marca, tu ropa? Pues mira, yo tengo una tienda en Provenza. Sí. Y realmente la gente más visionaria en moda y que se arriesga más es la que me compra. Entonces hay mucha gente de Nueva York, de Amsterdam. Ya hay unos mercados que yo conozco como si entra alguien de Nueva York, compra. Alguien de Amsterdam y también de Europa del Este. Son bien creativos y compran cosas diferenciadoras. Y los cantantes. Y ahora Flow Medellín tiene una nueva colección que se llama Cowboys Underwater. ¡Wow! ¿Cómo así? Y entonces ahí que eso es como vaqueros que en el agua. ¿Cómo funciona eso? Esto es una crítica para la contaminación que hay en el mar, las islas de basura que hay en el mar. Entonces es un asunto de llevar a los humanos al fondo del mar como para que haya un asunto de relacionamiento. Oye, ¿qué le están poniendo al agua aquí, hombre? ¿De verdad que hay que ver? Sí, total. Entonces como que los seres humanos entiendan y sientan empatía por el mar. Entonces lo sumergí bajo el agua en esta colección. ¿En serio? Y los materiales los hicimos con PET recuperado del océano, el algodón y el poliéster son mezclados con PET. Tenemos... ¿Qué PET es? ¿Las botellitas? Sí, el plástico. El plástico. Los accesorios están hechos con impresión 3D, que es biodegradable y también almacena el CO2 del planeta, pues del ambiente. Y bueno, estamos ahora hablando tras bambalinas del cuero, que la gente cree que está ayudando al planeta consumiendo cuero vegano y el cuero vegano es hecho con petróleo, entonces es súper contaminante. Qué interesante eso, porque yo, o sea, si uno ve a una persona que tiene una chamarra, una chamarra de piel, uno dice, ay, vea, está matando el pesal del animalito. Pero resulta que más allá de, obviamente queremos cuidar a nuestros animales, pero pues si se mueran hay que usar sus pieles de esta manera. La otra cosa es que yo digo, no, esto no, esto es piel sintética, pues tampoco se sientan tan cachés, porque la piel sintética creo que es peor, ¿no? Sí, es muy contaminante, es supremamente contaminante, es un asunto ético y obviamente hay que entender en la cadena qué es lo que pasa. Si yo estoy usando un animal que está en vía de extinción, está fatal. Ah, pues obvio, obvio, obvio. Pero si estoy usando la vaca, que es el último proceso después de consumir carne, entonces hay gente que es como, odia el cuero, pero se está comiendo la vaca. Y además no es que, ay, ve, Santiago, vamos a hacer un vestido, entonces ve, tín, matemos la vaca. No, 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 para nada. No, yo me muero, no me gusta la sangre. Para nada. Y además en el proceso de elaboración de estas prendas también están reciclando el plástico, eso es muy importante. Exactamente. Porque el plástico es el material que más contamina los océanos. Exactamente. Entonces, ¿qué? Vamos a ver los modelos y nos vas contando. Por favor. Pero por favor, que pasen, a los programas de Perú, que pasen los modelos inmediatamente. Y ahí nos vas contando, bueno, se fueron los dos de una, ahorita que pasen de a uno para que podamos ver ahí como los detalles. Cuéntanos, ¿qué estamos viendo acá, Santi? Aquí estamos viendo como la parte urbana en su máxima expresión traducida a un asunto vaquero. Nosotros partimos de una macrotendencia que es la vaquera, que está pasando en el mundo en este momento, porque la moda tiene un asunto sociológico muy interesante. Entonces, la parte vaquera está en auge porque imagínense que Evie Jones sacó un álbum country, ella siendo texana, la rechazaron y le hicieron segregación que porque el country era para blancos. ¿De verdad? ¿Y eso fue cuándo? Eso pasó el año pasado. Sí, cuando sacó esta canción que se hizo muy popular, que no me acuerdo cómo se llamó. Ah, pero entonces la gente dijo, no, 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 me da el favor, no cante música. Country que no le pertenece a su raza. Porque es que la country más de otro lado del país. Pero ella es texana. Entonces es una texana morena. Exacto. Entonces, a partir de todo este asunto de la segregación, también Pharrell Williams, que es negro, saca la colección de Louis Vuitton inspirada en vaqueros. Como para hacer el contrapeso y defender ahí su tema. Exactamente. Y todo el asunto que está pasando en México con los corridos tumbados y con toda la banda, así un asunto mundial, pero un asunto mundial en el que se exponen problemas sociales. Oye, ¿qué tan teso que le hagan eso a Beyoncé? Porque la pelada lo que toca se vuelve oro y además ella dice, yo puedo tocar esa música porque nací allá. Exactamente, le pertenece a su cultura. Soy de ese estado, lo que pasa es que soy negra. La canción que se popularizó muchísimo el año pasado se llama Texas Hold'em. Ah, ok. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, porque se hizo muy viral en TikTok, sobre todo. Y que obedeció a un hombre que creo que es un juego de cartas, que es muy famoso también por ese tema. Entonces, digamos que toda esta tendencia, la idea es que ella pone... Aquí nos explicaban que los famosos son muy de los que ponen las tendencias. Un famoso empieza a usar algo, entonces se vuelve muy tendencia. Supongo que en ese momento eso aportó mucho a las ideas que plasmaste en esta colección. Sí, claro. La idea en la moda es utilizar la macro tendencia como estímulo de lo que está pasando socioculturalmente. La moda siempre es un estímulo sociocultural. Entonces empiezan los Juegos Olímpicos y todo el mundo a usar deportivo. Si me entiendes, es la macro tendencia. Y a partir de la macro tendencia lo uní con el asunto del mar, que me parece increíble empezar por el mar para ayudar al medio ambiente, pues es el agua. Espectacular. Yo creo que las colecciones que salen al mercado, pero que tienen ese concepto aparte, que es que vea todas las telas que usamos, son de material reciclado, yo creo que le da todavía mucho más, no sé si fuerza o valor. Pero el cliente final, bajo tu experiencia, ve esto como algo completamente relevante. Ojalá sí, obviamente, pero se está viendo que la gente se diga, yo lo voy a comprar porque es que aparte que está bonito, porque está muy bonito, ayuda al medio ambiente. Es como todas las tendencias. Siempre entra una gente que lo hace como por moda, pero hay gente que de verdad desde su lado espiritual, si valora el hecho de ayudar al medio ambiente. De verdad sí siento un compromiso. Me encanta, yo quiero saber, por ejemplo, el pantalón que tenía nuestra modelo, que es precioso y a ella se le ve divino, ¿cómo lo podríamos usar nosotras en nuestra vida cotidiana? Pues si eres arriesgada y salir con tanga lo puedes hacer, pero si no, pues con unos leggings, un jean. Esa leja, si quieres. Con unos leggings lindos. Sí, queda hermoso. Encima de un jean, me encanta. Sí, porque sería muy tema del vaquero, los jeans es lo más vaquero, pues obviamente que... No, tiene un sentido artístico muy lindo y también es un sable, pues. Se ve bellísimo. Tú te lo pones en un ambiente de caballos con una blusita, se va a ver hermoso. Santi, yo siento, tú me corregirás obviamente ante mi vasta ignorancia del tema de la moda, que en Medellín con todo el cariño del mundo, lo digo, somos muy montañeros todavía. O sea, uno va a Bogotá y uno ve gente vestida así en la calle tranquilamente, con sus sacos, con unos sombreros súper bacanos. Y uno dice, ay, qué bacano ponerme ese sombrero en Medellín, pero en Medellín me pone un sombrero y, ah, ¿este quién se cree, Gardel? O sea, me estoy así, sí. Eso está cambiando demasiado. Siento que está cambiando con el montón de extranjeros que hay, ¿cierto? Entonces hemos empezado a abrir un poquito más la cabeza. Y porque nosotros somos los principales exportadores de cantantes del mundo, entonces J Balvin se pone algo y dicen, ay, tan raro, pero a los dos meses uno ya ve gente experimentando con vestuario. Ah, no, pero y es J Balvin, pues yo vi hasta la época a Maluma con un cachaco, con corbata, pero llegaba hasta aquí, eran unos mochos y unas zapatillas. Obviamente donde yo venga a presentar el programa aquí, pues así, no sé cómo me veré, pero es que es Maluma. Sí, te verías bien. Pero exacto, a eso voy, lo que pasa es que uno dice, ah, pero es que es Maluma, se da el permiso porque él es una megaestrella y todo el cuento. No, no tiene nada que ver. Pero la idea es que nosotros los ciudadanos de a pie, que no somos ni el 1% de pintas como Maluma, ni mucho menos somos unas estrellas de Hollywood, también nos vistamos así, pues, o sea, seamos arriesgados en la forma de estilo. Sí, me parece que el vestuario tiene que ver mucho con el estilo y el estilo es la identidad propia. Y siento que en Medellín todos se visten iguales, o sea, no tienen ni identidad. Tienes toda la rotación. Qué pesar, pero sí. Santi, ¿cómo ha sido el recibimiento de tus seguidores con esta colección? Buenísimo, pues, todos los que siguen la marca se quedan asombrados porque además ha pasado mucho con la colección. Pues ganamos Épica, inmediatamente nos invitaron a una pasarela a Miami, luego nos invitaron a otra pasarela a Aruba, a la Aruba Fashion Week, luego a Cali, entonces toda esa ola de Épica. Hicimos cuatro pasarelas en dos meses y siguen invitándonos a cosas, pues, a Chile. ¿A dónde vas con Tam? Pues, nos invitaron a Chile, a Bogotá, a Nueva York y a Miami, entonces estamos viendo a ver a cuál aceptamos. Ay, ¿no tenés que ir a todas? ¿A todas? No, es demasiado. No, venga a este, Jordi, inmediatamente. Pero Santi, cuando vos decís, nos invitan, es que les llega una invitación, entonces usted tiene, vos vas, ¿cómo vas? ¿Vos vas con las maletadas llenas de esta ropa? Sí. ¿Con tus propios modelos o allá te los ponen? No, cuando uno va a eventos internacionales siempre nos proporcionan el maquillaje, los modelos, tenemos que ir con la ropa. Ajá, pero qué bocal. ¿Qué sigue ahora? Luego de esta colección, entonces, que a pensar en lo que sigue, ya vos tenés ideas en la cabeza. Sí, ya. O vos sos de los que decís, me voy a sentar a ver qué se me ocurre. Ya empezamos a plantear la próxima colección, y han pasado cosas muy interesantes con la marca, y esperamos seguir creciendo un montón. Santi, ¿será que vas a tener pasarela en Colombia Moda el otro año? Yo espero que sí. Ay, ojalá. ¿Y uno cómo gestiona eso? Que a uno lo llama Colombia Moda, lo invita, a uno se gana ese premio como una convocatoria de la selección. No, eso lo que pasa es por medio de, pues, si tú tienes como marca el capital para entrar a una feria gigante como es Colombia Moda, entras, si no, con patrocinio. Ah, bueno, pero usted ya entró al top donde... Ay, sí, de ahí ya no nos pueden bajar. Sí, de ahí no nos lo pueden bajar, de ahí no nos lo pueden bajar. Santi, felicitaciones, de verdad, qué chévere aprender de este tipo de cosas. A mí me encanta lo que dijiste, suena duro, pero es cierto, aquí todos nos vestimos iguales. Y cada persona tiene un concepto, y la ropa es comunicación no verbal. Así es. Entonces, comunícate con la ropa, lo que tú eres lo puedes proyectar por la ropa, y no tiene que ser la misma ropa que usa el otro, porque el otro es completamente diferente a ti. Por ejemplo, ¿tú qué estás comunicando hoy con esa chaqueta aleja, como así, como medio rota, como que la selección? Pues, a ver, yo les cuento, quería apoyar a la selección, pero al mismo tiempo me quería ver diferente. Ah. Entonces, por eso me puse esta chaqueta en denim, con, ¿cómo se llamará esto, Santi? Con glitter. Con glitter, para brillar en este set. Ah, uy, uy, uy. ¿Y tú? No, pues yo sí, no, yo me puse la camiseta de la selección, pero me puse una gorra muy vintage, porque sabes que yo soy retro, entonces la gorra es retro. Pero de vez en cuando me pongo las cargaderas, ¿has visto? Claro. Entonces, ahí vamos. Santi, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te encontramos? En redes, ¿dónde te seguimos? Arroba Flow de Medellín en Instagram. Flow de Medellín. Flow de Medellín. Yo dije ahorita Flow Medellín, pero los Flow de Medellín son unos retornos, creo, pero es Flow de Medellín. Santi, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y lo esperamos por aquí para que nos cuente más cosas. Claro que sí. Vaya a todas las... Tenerife, en Nueva York. Sí, no, y a Chile también. Y a Bogotá. Acá voy a estar contándoles. Y a Miami, a todas. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a tomar el algo. ¡Gracias!